Conmigo creo que me fui en el momento que parecía que fue de viaje, pero después volvió, pero otra vez... Se hizo un alcalde de fotografía, toda la... ¡Hola, hola! Sí, tío, pues creo que el galán que más ha ganado acá en esta historia, que más ha tenido romances, ha sido justamente Juan. Sí, Juan. Y tenemos acá las pruebas. ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, no! ¿Quién es? ¡Mamín! ¿Quién es? ¡Tú! ¡Ay, no! ¿Todos como vos? ¡Ah! ¿Esa sos vos? ¡Dos vos! ¡Aquí! ¡Qué atrevista! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cómo bueno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viste que te frías! ¿Esa sos vos otra vez? Sí, pero... ¡Antes de morir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viste que me hace! ¡Mi otro yo, creo que es! ¿Quién es? ¡Anoce, de este! ¡Ahí está! 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 Se frita la mamá. Se frita la mamá. Me cubrió todo. Pero no pudo ser. Ya. ¡Bellísima, chao! ¡Bernán! ¡Ah! 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 Aquí te da re tanquita. Especial Robinson. Especial Robinson. Vicky. ¡Hòstia! La Torrante, por favor! La Torrante, sinvergüenza.